¡Yaya! Sí, señora. Traeme otro, Vladimir, mi hija, porque estoy muy estresada. Además, el que me trajiste era demasiado liviano. Es que ya no queda más, señora. Emma, le voy a avisar que está toda vacía la heladera porque el señor Segundo me ha pedido que levante toda la casa. Y yo te ordeno que me traigas algo para tomar. ¡Mierda, carajo! Pero es que no queda nada, señora. Nada, nada tenemos. Bueno, traeme agua. Un vaso de agua, aunque sea. Sí. Ay, hablé con el pelotudo de Remigio que me está pidiendo plata para arreglar la chata, el boludo. Pelotudo Remigio es pelotudo vos. Porque me podés explicar cómo nos vamos a ir si este sospenco no arregla la chata. Ya está, ya está. Ya lo arreglé todo. Ya llamé a un flete que cargue todo y después le tiré un cheque sin fondo y a la concha de su madre. Y vos podrías mover un poco el culo en vez de estar ahí sentada aplastada como una vieja chota embalar un poco las cosas tuyas, aunque sea, ¿no? No tengo ganas. Dejame de joder. Vos me diste cara de mucama a mí. Pico flojo. Si no hubiera sido por vos, no estaríamos pasando por todo esto, mierda. Pero, por favor. ¿Qué decís, estúpido? Si no hubiera sido por vos, todavía tendríamos mi fortuna. Ahora nos estaríamos mudando a un petit hotel en Recoleta. Pero no. No, el rey de los negocios, tremendo infradotado, tuvo que poner el criadero de chinchillas. Se los terminó comiendo podrida remijos. ¡Cinco mil chinchillas se comió! Por favor, y los huevitos de codorniz. Dios mío, qué mal negocio que hice casándome con vos. Qué mal negocio. Me tendría que haber casado con el capitán de Corbetta. Me terminé haciendo cargo de un negrito puto que ni siquiera era mi hijo. No te preocupes. Porque del negrito me voy a seguir haciendo cargo yo. Vos preocupate por las pelotudeces que te preocupaste toda la vida. ¡Vieja de merda! ¿Cuándo te hiciste cargo de algo vos, enano moral? Y haceme el favor de cambiarte esos zapatos. Dale estregua, que los tenés como encarnados. El olor a Roquefort llega hasta acá. Señora. ¿Qué? Su vaso de agua. Ah. Lo que sí le voy a avisar que de la canilla, ¿ah? Entonces tómate la voz. Y limpia el vaso. ¿Qué hace? Todo me ha mojado, señor. Bueno, 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 pásala. Ya mañana nos vamos y se termina todo. ¿Y cómo vamos a seguir, señor? Sí, sí, señor. Lo único que te pido, ya ya que... Es que no me sueltes la mano vos. Porque... Porque si hay algo que sigue siendo importante para mí, sos vos. Estoy en el peor momento de mi vida. Y no me gustaría que me dejes. No me llores, señor. No me llores, señor. Quédese tranquilo que yo lo voy a acompañar y no me voy a separar ni un segundo de usted, ¿sí? Gracias, querida. Gracias.